Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. Padre Forté explica, ¿Por qué es imposible crear una verdadera inteligencia artificial? Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. El Padre José Antonio Forté, doctor en teología, aseguró que es imposible crear verdadera inteligencia artificial. En un video publicado en su canal de YouTube, hace unos días el sacerdote ofreció una reflexión basada en nuestra fe en Dios y señaló que para nosotros los creyentes es imposible que la ciencia cree verdadera racionalidad. Lo repito, es imposible crear verdadera inteligencia artificial. Porque por muy impresionante que sean los programas, esos ordenadores computadoras producirán según las directrices que tengan en su programación. En ese sentido, resaltó el sacerdote, una computadora nos puede sorprender por los datos que nos otorgue, pero nada saldrá fuera de lo que se le entró. En la reflexión que el sacerdote ofreció tras semanas de debate público sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones, El padre Forté dio un ejemplo. Alguien que está manejando una calculadora puede sorprenderse de los resultados, pero la calculadora no hace nada fuera de aquello para lo que fue programada. Incluso, si realiza operaciones sorprendentemente complejas, el sacerdote consideró que la máquina puede aprender o lograr ciertos niveles de aprendizaje, pero no puede compararse a un ser humano que sí tiene racionalidad. En el caso de las máquinas y dispositivos, continuó, todo lo que aprenda va a discurrir por los surcos dispuestos desde el principio. Es como una bola que cae y tiene distintos caminos, y se cierran las compuertas, y se abren otras, y la bola va cayendo por donde dice un programa, diseñado por la inteligencia humana, agrega el padre Fortéa. En mi opinión, la diferencia está en que Dios creó al hombre, y el hombre es que crea la inteligencia artificial. En términos generales, se puede decir que la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos para crear máquinas, programas o dispositivos que se asemejen a las capacidades de raciocinio del ser humano. En mi opinión, estoy muy de acuerdo con el padre Antonio Fortéa. Por más que intenten, a través de la inteligencia artificial, llegar al raciocinio humano es imposible. Pero, la inteligencia artificial puede ayudar al hombre en sus quehaceres, en sus labores, siempre y cuando, con medidas estratégicas y con leyes que regulen la inteligencia artificial. Dios los bendiga. ¡Gracias!